Bueno, aquí estamos con Yaima Sánchez, que es una joven y vieja paciente de aquí de My Cosmetic Surgery. Ya ella es de nuestra familia. Hace poco se hizo una liposucción con transferencia de grasa. Todos han visto la evolución, lo bien que quedó. Date una vueltecita ahí para que te vean. Y ahora quiere hacerse un levantamiento de senos con implante. Va a ver al Dr. Sayas. Está ahí en el preámbulo y no sé por qué, está muy nerviosa. Cuéntame. Ay, sí. Bueno, Susi, estoy encantada como siempre. Ya está en mi casa. Yo creo que hasta viejita me quedo aquí. De aquí no hay quien me saque. Y la verdad, vine a evaluarme para ver qué me voy a hacer. Porque necesito un cambio total, completo para este año nuevo. Y me decidí por la silicona. Quiero silicona, evidentemente, porque me parece que es lo mejor, lo más natural. Y nada, ¿a dónde mejor que aquí con ustedes? Bueno, ahora vamos a ver al Dr. Sayas, que es quien le va a sugerir el tamaño, lo que debe hacerse y tal. Y después seguimos con Yaima. Así que usted, mientras tanto, vaya marcando 3052649636. Y cántalo para este TV. 3052649636. My Cosmetic Surgery. Vamos, vamos, que te están esperando. 3052649636.